¡Suscríbete al canal! El equipo chepaneco se presentó en este lienzo con varias millas recorridas, puesto que un día antes se presentaron en el Pedregal para celebrar el aniversario de dicha agrupación. Ahí lograron 300 puntos compitiendo con Hacienda Tamariz y los campeones nacionales del año pasado, Tamariz Ible. En esta ocasión Antonio Díaz se presentó como calador del equipo de la familia Velasco Causor. Gran arrendador que sacó 18 metros en dos tiempos en la punta. Su buena rienda y trabajo ayudaron a sacar 41 puntos, pero con 3 de infracción, para quedar con 38. Tocaba turno a los infantiles y juveniles de Reina Entre Haces y su primer competidor fue Seiner Hernández. Pequeños de escasos 11 años, que en el cuadro de punta raya dejó una línea de 11 metros en dos tiempos. Sin duda pintaba por una buena cala, sin embargo el nerviosismo se hizo presente en el tabasqueño y un error de concentración le costó la cala de cero, al realizar los lados en la misma dirección en par de ocasiones. El juez Salvador Peregrina le permitió concluir su faena, después de cejar la cabalgadura, Seiner entró al cuadro de cala con lágrimas en el rostro por la impotencia de su pifia. El público lo motivó para continuar adelante y no desanimarse. Por parte de Wimanguillo, Julián Enrique Romero inició bien con una punta de 15 metros en tres tiempos. Tras ejecutar los lados y medios lados, el juez le pagó con 38 puntos, pero obtuvo 4 malos para quedar con 34 totales. Para la segunda suerte, el equipo de la familia Herrera se hizo presente con Pial de Alonso Torruco, quien en su primera oportunidad ganó dos malos, pero se repuso en su segundo intento con 20. Rancho Santa Fe se quedó corto en las colas. Apenas agregaron 49 con un total de 27 de Patrocino Ramos con un derribe de 8. Una más de 12 y cierra con 7. Carlos Cortés únicamente se va con un derribe de 8 puntos. En tanto que es sobre experiencia, Marco Antonio Borrás, mete menos 2 en la primera, 6 en la segunda. Y cierra con 10 en la última. Reina entre haces trabaja duro y apenas se va con 30 totales. Víctor Hernández solo mete un derribe de 6 puntos. Jesús González fue el mejor con 13, donde ejecuta 7 en la primera, 8 en la segunda. Y menos 2 en la última. Fernando Cruz logra dos derribes. Apertura con 8, menos 2. 7 en la segunda. Y menos 2 en la última. Al cerrar las puertas del ruedo, Walter Herrera y Rancho Santa Fe estaban parejos. Los capitalinos mandaron a Rafael Roque al toro y obtuvo 8 puntos. Cruz Jiménez cumple cabalmente con el lazo de cabeza y los jueces le pagan su ejecución con 24 puntos. Donio Díaz presenta problemas en el floreo al momento de bajar a las corvas. Por lo que Carlos Cortés entra al quite, pero sufre la misma historia que trata. En su segundo intento, Díaz Paz falla en el pial. Y finalmente encuentra en luz con el oriundo de Pijijiapan para un pial de 22 y concluir la terna en 46 puntos. Por reina entre haces, Fernando Cruz salió desde los cajones con una monta total de 12 puntos. Desgraciadamente, únicamente les cuenta el lazo cabecero de Francisco Carvajal. Santa Fe estaba rezagado y necesitaba puntos para poder colarse a la final. Padro Sinio Ramos recordó sus mejores tiempos como jinetador de yegua y realizó un trabajo de 10 puntos. Antonio Díaz desde Querétaro, fiel a su costumbre, ejecutó las manganas a pie con el tirón de la flecha. En su primer intento, obtuvo 25 puntos. Mientras que en la segunda oportunidad, obtiene la misma cantidad de unidades, más dos de tiempo ahorrado, llega a los 52. Cruz Jiménez también se puso a la altura de las exigencias en las manganas a caballo. En su primera oportunidad, coloca a mangana de 19 unidades, aunque en la segunda se va en blanco. Finalmente se despide con una de 21 puntos y gracias al tiempo ahorrado, gana 4 unidades para llegar a 41. Reina en tras, se suma a 12 en la monta de toro con su jinete Gerardo Pulido. Víctor Hugo Hernández aguanta la presión de fallar en sus dos primeras oportunidades, pero se despide con mangana de 24 puntos, más uno de tiempo aporta 25 para su equipo, en tanto que las de a caballo se van con 12 de infracción. Llegamos a los pasos de la muerte. Don Rancho Santa Fe necesitaba asegurarla para colarse a la final. Patrocino Ramos ejecutó bien la faena, sin embargo, uno de los arreadores superó al pasador al salir de los cajones y con ello no lograron sumar, y cerraron con 244. Reina en tras, tampoco sumó en el paso y concluye en su participación con 95 puntos. Finalmente, Walter Herrera agregó 24, en la última suerte con Ovidio Chamblé, sin embargo se quedaron con 235 puntos y sin oportunidad de acceder a la final el día domingo. Así se despidieron los tabasqueños en la grupal, pero el individual participarían más adelante en el caladero y coleadero San Rafael. Pero esos detalles están en el siguiente bloque del informe Hágalo Petendido.